Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre algunas compritas de maquillaje que he hecho. Últimamente me había enfocado como que más en el maquillaje baratito, pero es bueno probar de todo. Compré ahorita algunas cositas que son un poquito más caritas, pero sé que les van a encantar, sé que les van a quedar enamoradas tanto como yo. Algunas también son de farmacia y pues vamos a comenzar con él. No son muchas, pero son una chulada. Así que con lo primero que voy a comenzar es con esta paletita que es de Makeup Revolution. Que ustedes saben cuánto amé esos blushes e iluminadores y todo lo que viene con él. Y vean esta preciosidad. Todas estas son blushes, rubores. Y vean los colores, vean qué bonitos están. No puedo, no puedo con tanto. Vean nada más este color. Esta viene con 2, 4, 6, 8 colores. Me costó solamente 10 dólares. Vean este otro, por favor. Es una preciosidad esta paleta. Estoy enamorada de esta marca. De verdad que a pesar de que no es muy, muy cara, son unos productos bárbaros. Vean este otro color. Ay no, 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 no. Está preciosísima. Este me parece más como que iluminador. Lo voy a poner aquí. A lo mejor con la luz no se ve tanto. Pero vean qué hermosura. Esta les repito, lo encontré en la tienda de Ulta por 10 dólares. Así que más que dispuesta para probarlo. Y se llama Blush Palette Queen. Y mira que lo es. Es una reina, una preciosidad. Y vean. Lo siguiente que les voy a mostrar es esta máscara que me estoy muriendo de las ganas de hacerles el review. Porque como ustedes saben, mis pestañas son sumamente chiquititas. No tienen, o sea, yo creo que a lo mucho tengo 10 pestañas en cada ojo. No tengo. Y quiero probar esta que es de la marca Covergirl. Y se llama The Super Sizer. Dice que te da volumen. Hasta 400% de volumen te los da. Quién sabe, no creo. Pero bueno, vamos a probarla. Viene como que con pequeñitas cositas. ¿Se acuerdan que hay una máscara que viene como con fibras? Bueno, esta dice que viene con fibras. Y a mí en lo personal casi no me gusta ese tipo de máscara. Porque hay veces que se te mete al ojito y es súper incómodo andar todo el día así. Así que la voy a probar y lo voy a hacer con ustedes. La vamos a traer todo el día a ver qué tal sale. Y pues sí, ya me estoy muriendo de las ganas de probarla. Otra cosa que también quiero probar es esta máscara que es de Heart Candy. Pero este es en color azulita. Hasta ni la he destapado. La voy a destapar ahorita. Es como color azul rey. Hay veces que se me antoja. Este especialmente se me antoja ponerme para las pestañitas inferiores. Siento que se va a ver chulísima. Pero no sé qué tal salga. Y el empaque es así. Y vamos a abrirla. La voy a abrir porque de todos modos la voy a empezar a usar. Y así es como se va a ver. Es azul. Azul como bebé. No sé si lo alcancen a ver. Y vean qué bonito se va a ver. Así que ya la quiero especialmente. Les repito para las pestañitas inferiores. Claro, me la voy a poner también en estas que parecen inferiores también. Pero me la voy a poner en las dos. Y a ver qué tal se ve. Se ve bonito. Y la brochita como que me llamó la atención. Como que siento que se iba a trabajar. Me gusta este tipo de brochita. De cepillo. Así que muy emocionada por esto. Y esta cámara no me enfoca. Ok. Y ya el choker lo traía volando porque no me lo amarré bien. Lo siguiente que les voy a mostrar. Me estoy muriendo de las ganas de probar. Más que nada quería hacer el video por probar este. Ustedes saben que me gusta mucho la base de Better Skin. Better Skin. Sí, así se llama. Que es de Maybelline. Esta base me gusta porque se siente como que bien ligerita. Y me gusta el acabado que me da. He escuchado que este polvo también hace muchas cosas bonitas para tu cara. Y es también... Es el de color Rich 10. Siento que está súper oscuro. Pero de todos modos me lo voy a poner así. A lo mejor que ahorita me queda bien. Porque estoy bien quemadita. Y vean. Viene con un súper espejote. Y viene delgadito. Que esto me parece fantástico. Porque este idealmente este que ya nos vamos de vacaciones. Nada más lo vintas a tu cosmetiquera. Y no te ocupa mucho espacio. Y viene con este. Viene con el espejote. Así que no necesitas ahí echarle uno más. Con este tienes más que suficiente. Te quieres retocar. Y ya nada más lo agarras. Chica, chica, chica. Y fíjense que no siento que me vaya a quedar... Ay, no sé. Que me vaya a quedar súper oscuro, eh. Uy, ya la regué. Como que le puse mucho empeño ahí. Vean. No siento que me va a quedar muy, muy oscuro. No pongan atención que me lo... Creo que me lo puse mal. Pero bueno. Voy a hacer el video con la base, con el concealer y con el polvo todo junto. A ver qué tal trabaja. Así que pronto voy a estar haciendo este video. Ok. Y ya regresé después de dos horas. No podía abrirlos. De verdad que les ponen empeño en ponerles el papelito. Y está bien. Pero ¿qué creen? Que aún así la gente lo sigue abriendo. Esto es cuando yo fui a Ulta. Me los puse. Me probé un cafecito y el negro. Bueno, estuve todo el día con ellos y no se movieron de su lugar. Me quedé enmaravillada. De verdad que salen súper, súper buenos. Pero yo lo compré en este azulito. Y claro, en negro porque el negro es indispensable. Me arrepentí de no haberlo comprado en café. Pero voy a ir cuando otra vez estén en especial. Creo que este, si comprabas uno, el otro te lo daban el 50% de descuento. Si mal no recuerdo. Y estos son los colores que es como un azulito rey y este negro. Así que muy emocionada por, especialmente por este. Y vamos a ver qué tal salen. Esto otro que les voy a enseñar lo compré en Marshalls. Y estas me las compré en especial. He escuchado muchas cosas buenas de esta mascarilla. Y me costó solamente $4. Cuando el precio regular son de $15. Y esta dice que te levanta la cara. Claro, nunca va a pasar eso. Pero sí te ha de ayudar algo. Y dice que se siente súper, súper bien en tu piel. Y que tiene colágeno. Así que las voy a probar y voy a ver qué tal salen. Y también me gustó mucho el empaque. Es por eso que también me llamó la atención. Vamos a ser honestos. Pero vean qué bonitas. Así que ya las voy a estar probando. Y les dejo saber si sí funcionan o no. Ok, lo siguiente que les voy a mostrar. Es lo que más me emocionó de todo lo que tengo. Bueno, es lo que estoy diciendo en todas mis cositas. Pero ustedes saben cuánto amo el glitter. Cuánto me encanta. Y esta marca en especial me gusta mucho los productos. Menos el precio. El precio se me hace un poquito elevado. Y de los que les estoy hablando es de Urban Decay. Y encargue puros brillos. Puras cosas hermosísimas. Que sé que les van a fascinar tanto como ni. Estos dos. Ustedes saben que a mí me gusta mucho ponerme como que brillito. El brillo como donde está la cuenca. Compré el de L'Oreal pero la verdad salen horribles. Se hacen como que si fueran stickers. Y se pelan así. O sea, le levantas y pum. Se viene completamente. Yo había escuchado muchas cosas buenas de estos glitters. Que son los de Heavy Metal Glitter Liner. Dicen que son una belleza. Que salen muy buenos. Fui a Ulta. Pero no los tenía. Pero me los puse en la manita de igual manera. Y es una chulada. Nada que ver como los otros. Que si te digo. Le levantas y se viene completamente. No. Estos son súper súper distintos. Y el primero que les voy a mostrar. Es este que se llama Distortion. Y este se me antoja tantísimo. Como para ponérmelo. Bueno. Ya les voy a estar dejando saber como me gusta. Y vean el color tan bonito. Les voy a dejar tomas más bonitas. Porque esta cámara no me está ayudando. Y aquí les voy a poner un swatch. Que ya lo traía. Porque tuve que repetir esta parte. Mi pestaña andaba volando. Y aquí lo voy a poner. Miren. Es este. Vean que. Que belleza de brillo tiene. Es una chulada. Me encantó. Bueno. Este es en el de Distortion. El siguiente que les voy a mostrar. Salen caritos. Pero de verdad que si valen la pena. Es este que se llama Midnight Cowboy. Y así viene el colorcito. Ay. Es una chulada. Y en este en el empaque también viene bonito como se ve. Bueno. Vamos a mostrarles el siguiente. Y vean el empaque. Vean todo sobre ellos. Me gusta mucho. Y así es el color. Este es como un color oro. Y lo vamos a poner aquí. Encima de cualquier sombra que tu lo quieras poner. Se te va a ver chulísimo. Y es este. Ay Dios mío. Vean nada más la belleza. Es una belleza. Así que. Muy emocionada de que ya los voy a poder usar. Porque no lo quería hacer sin usar. Ustedes. Lo siguiente que encargué de ahí. Que. Tarán. Estoy también súper súper emocionada. Y son más glitters. Es en este color que se llama. Glowder. Glowder. Y es este verde. Este verde se va a ver divino. Especialmente en Navidad. Pero sé que no me voy a esperar tanto hasta Navidad. Vamos a tener que jugar con él. Y vean el empaque tan bonito. Estos los compré en especial por 6 dólares. Y vean qué chulada. Cuando lo abrimos. Vean nada más. Le voy a quitar la tapita para que aprecien el color. Vean nada más esta belleza. O sea. Se lo puedan imaginar. Sus ojos han visto algo tan hermoso. No lo creo. Vean qué color tan bonito. Cuando lo vi me enamoró. Y no podía creerlo que estuvieran en especial. Porque tienen varios. Pero nada más. Este verde. Y este azulito que encargué. Estaban rebajados. Y este es el azulito que les digo. Es un sueño también. Vean nada más. El empaque. Como. No sé si ustedes sean igual que yo. Pero el empaque tiene mucho que ver. ¿Sabes? Y lo voy a destapar. No quiero que se me tire ni una gota. Vean el azul que es. Es un azul eléctrico. Es un azul preciosísimo. Se me cayó un poquito. No lo quería tirar. Bueno. Les repito. Con este también me estoy muriendo de las ganas. De poderlo jugar con él. De probarlo. De ponerla arriba de sombras. Solo. Ay. Ya me veo. Ellos también me mandaron este. Que es un Makeup Setting Spray. Que es el de All Nighter. Y he escuchado muchas cosas buenas de él también. Lo voy a probar. Y a lo mejor que ando cambiando el de MAC. Y vean qué bonito se ve. Y es un buen tamaño. De regalo. Y les voy a decir un secreto. ¿Saben por qué me ofrecieron este? Porque yo había puesto mis cosas en el carrito. Y ya después lo dejé ahí. Y me mandaron un email. Diciéndome que. Para que no me arrepintiera. A regresar a comprar las cosas. Y me iban a dar este. Pero si lo hubiera comprado ahí mismo. No me dan este. Solamente me iban a dar esta muestra. De la nueva base que tienen ellos. Y ni siquiera. Ah. Ya la voy a abrir. Y ni siquiera he visto cómo es. Antes era ahí. O sea. Nada más te mandan este mugrerillo. Así que. Qué bueno que no lo compré al momento. Y hagan lo mismo. Para que les manden su spray. Otra cosa que había encargado. Y que de verdad. Me gustó mucho. Es esta para mi ceja. Y se llama. Wonder. Wonder 2. No sé si han oído hablar de ellos. Yo lo vi en Facebook. Y se veía que belleza. Así que. No se quitaba. Y que te bañabas. Y no se quita. Pues sí. Es cierto. No se te quita. No se te mueve. Lo que. Lo malo. Que como pienso pintarme el cabello más claro. Lo encargué en este. Que es en el color brunette. Me. Está muy muy claro. Lo que estoy pensando. Que como me gustó. Aquí lo voy a poner. Vea. Es este. Pero me gustó nada más. Como para ponérmelo. Así. En esta parte de la entradita. Como que no va muy pesado. Y me voy a ordenar otro más oscuro. Y ponerme el resto de la ceja. Porque de verdad. Es una maravilla. Te puede estar sudando. Te metes a la alberca. Y no se te mueve. Se siente un poquito durito. Como si fuera algo. Así como. Como les digo. Como un gel. Como un resistol. Pero no te incomoda. Y pues la verdad. O sea. Sí me gustó. Porque especialmente. Yo que no tengo cejas. Pues si me las pinto. Y me meto a la alberca. Bye bye cejas. Y con este no. Con este sí me duró. Pero el color es muy muy bajito. Me mandaron un cupón de 5 dólares. Así que lo voy a usar. Cuesta 22 dólares este. Pero vean todo el producto que viene. Y pues. Lo recomiendo. Este sí. No se te va a mover de donde lo pongas. Ahora sí. Para terminar. Encargué estos dos. Brillos que son de estila. Son una chulada. No son mates. Son brillos. Obvio. Pero están pigmentados. Los colores que escogí. Me gustaron mucho. Los voy a poner aquí. Vean nada más. El brillo. Vean la pigmentación. Que tiene. No se siente. Ay. Huelen rico. Huelen como a fruta. No se siente nada. Pegocioso. Me lo voy a poner encima de este. Vamos a ver. No se siente nada. Pegocioso. Ay no. Lo que es bonito. Es bonito. No lo estoy haciendo bien. Porque no tengo espejo. Ay. Ya me salí. Pero vean como brilla. Como parece espejo. Es una chulada chulada. Lo encargué en este. Que es el de color. Scarlet. Vinil. Vinil. Y vean. Es este. Bellísimo. Y encargué este otro. Que es moradito. Y. Ay. Este es el. Aquí lo voy a poner en el swatch. Vean. Que chulada. Es una belleza. Y este es en el color. Fuchsia. No es vinil. Estos todos dicen lo mismo. Nada más. Este es en el color. Scarlet. Y este. En el color. Fuchsia. Pero vean. Que bonitos. Se ven. Así que esto. La chimotrufia. No vino. Así que eso se los recomiendo. Suma. Suma. Sumamente. Y pues fue todo lo que quería mostrarles. De verdad. Me estoy muriendo de las ganas de probarlo todo. De ponérmelo. De embarrármelo. Porque es una belleza. Y ya les voy a estar dejando saber. Que productos como que si funcionaron. Otros que no. A lo mejor que estos no funcionaron. Y ya les voy a estar dejando saber. Tanta emoción la mía. Y para que ni sirva. Así que espero les haya gustado este video. Ya voy a estar haciendo pronto un haul de compritas. Así como que zapatitos. Ropita. Pero me voy a esperar para ver que traigo de México. Así que espero les haya gustado. Voy a pasar rápido con mis saludos. Porque no quiero dejarlas sin hecho. Yo no tengo perdón de Dios. Ni voy a tener arreglo yo creo. O sea. Mi libreta de todos modos es un desastre. Tengo rayadurías por todos lados. Pero voy a pasar con algunos que a lo mejor no los dije. Y aunque estén rayados los voy a volver a decir. Y comienzo con Leslie Hernández y sus hijas Jaqueline e Isabela. Muchísimas gracias a ustedes tres mis corazones. Que Diosito me las bendiga. Y gracias por el apoyo. Estefanía Cifuentes. También a ti mi corazón. Muchas muchas gracias. Jarumi Gabriela Díaz Leiva. También a ti mi corazón. Muchas muchas gracias. Evangelina López. Un besote Evangelina. Y muchas muchas gracias. Mi corazón hermosísima. Elena Vázquez Telles. También a ti mi corazón. Muchas muchas gracias. Y vos Margarita Armendariz Méndez. También a ti amiga. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y por último. Linda Jiménez. Muchísimas gracias a ti también corazón. Nuevamente les pido una disculpa. De verdad que no sé si me confundí en el otro video. Que les dije que grabé. Y mandé muchos saludos. Y no lo pude subir. Porque no me quedó como yo lo quería. Así que una disculpa. Pues aquí me despido. Que tengan una hermosísima tarde. Muchísimas gracias por tanto apoyo. Les mando un abrazote. Muchas bendiciones. Y nos vemos en el video del martes. Si así Diosito no nos permite. Bye. 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 Bye.